Bueno raza hoy vinimos a ponerle zafes a esta cosa Pinche mierda esta bien grande Vinimos a ponerle zafes Aquí parece como un Miren raza todas esas pinches hojas de zafes se van a ir Todas Todas esas están allá Así que es una putiza raza pone zafes pero es trabajo No nos podemos quejar Así que aquí aquí nos vamos a echar un día Completo Y cuidaos y no más Ya te desahe el brazo Ninguno 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 No 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 No